Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Katrin Ibero, desde Rusia con amor. Bienvenidos a mi programa de noticias semanales donde os cuento sobre los acontecimientos más importantes que han pasado esta semana en Rusia y han llamado mi atención. Os recuerdo que los enlaces para mis otras redes sociales están en la descripción de este vídeo, así que buscadme en Instagram, Telegram, página de Facebook y Tik Tok. No vamos a gastar más tiempo en las preparaciones, por eso, si estáis listos, ¡adelante! La corte de San Petersburgo dictaminó prohibir la distribución de varias series de manga japonés en el territorio de Rusia, a saber, Death Note, Inuyashiki, Ilvin Song y Tokio Ghoul. A la fiscalía rusa no le gustaban en particular las escenas con partes del cuerpo volador, relaciones sexuales poco convencionales y demostración de cinismo masculino. La audiencia duraba casi tres horas, mientras el juez y la fiscalía estaban viendo las mangas con las caras más serias. Durante la audiencia se mostraron numerosos fragmentos del anime, el juez leyó la información sobre cada manga en Wikipedia, luego buscó vídeos en internet y mostró ciertos fragmentos invitando a los expertos a comentarlos. Para eso, se invitó a la reunión a dos especialistas del Instituto de Evaluación y Pericia Independiente de San Petersburgo. Al final, el juez afirmó que en estas series de anime había una propaganda de suicidios y declaró que verlas perjudicaba y afectaba de manera negativa la psique de niños. Por eso, los sitios donde se almacenaban esas mangas fueron bloqueadas. Otra noticia, en Vladivostok hace un poco de viento… que impide a la gente llegar al trabajo a tiempo. El gobierno de Rusia quitó todas las restricciones asociadas con el coronavirus en Moscú y San Petersburgo. O sea, a partir de esta semana, todos los bares, restaurantes, sitios con karaoke y las discotecas pueden estar abiertos durante toda la noche, a saber, desde 11 de la noche hasta 6 de la mañana. Cabe recalcar que en Rusia todos los lugares públicos estaban funcionando desde hace muchos meses ya, pero a partir de esta semana les dieron la luz verde para seguir trabajando durante la noche también. Honestamente, vivir en Rusia es como vivir en otro planeta, porque cuando prendo la tele me demuestran que la situación con el virus está muy mal alrededor del mundo y en todos los países se endurecen las restricciones. Pero en Rusia todo funciona como lo normal desde julio. Me parece que en algún momento el gobierno ruso canceló la suscripción a las noticias mundiales y tomó la decisión de seguir viviendo como antes sin hacer caso a los casos nuevos. Pues, no puedo quejarme honestamente. Me parece genial que todo esté funcionando y la vida continúe. Pues la única cosa es que las fronteras de la mayoría de los países del mundo siguen siendo cerradas, pero aún así Rusia empezó a abrir sus fronteras con ciertos países. Por ejemplo, a partir de 8 de febrero los rusos podrán viajar a Finlandia, Vietnam, India, Turquía, Qatar, Serbia, Cuba, Japón, Bielorrusia, Suiza, Tanzania, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Kyrgyzstan, Egipto, Grecia y Singapur. Noticias locales. Una juez del tribunal de arbitraje de Moscú está en el medio de escándalo. Como se había revelado, este juez estaba firmando los documentos con sus decisiones añadiendo una frase que fue escrita con la fuente blanca y decía su p***. Por la razón que esta frase se escribió con la fuente blanca, ella fue invisible en los documentos normales y se aparecía sólo en el caso si alguien copiaba el texto. Nadie sabe los motivos de esta juez y qué le hizo añadir estos monos deseos a sus decisiones, pero tal frase fue encontrada por lo menos en cinco documentos más firmados por esta juez. En Vladivostok, sólo en una noche, las carreteras se convirtieron en una pista de patinaje. Después de que llovía mucho durante varios días, llegó el ciclón frío con las temperaturas bajas, que hizo que las carreteras se convirtieran en una zona imposible para conducir. Desde la madrugada en Vladivostok se escuchan los sonidos de los coches remolcados. La gente tiene que bajar de los autobuses y ir por sí sola al trabajo, porque el transporte público ni siquiera puede moverse. No es una situación de la madrugada, que la madrugada se convirtió en los coches. Los coches con tracción en las cuatro ruedas ayudan a los demás, que tienen que manejar tienen menos suerte. Los rusos dijeron cuánto dinero necesitan para ser felices. Según la encuesta, el ciudadano medio del país quiere cobrar alrededor de 166.000 rublos al mes, que es equivalente a 2.194 dólares americanos. El apetito más grande tienen los ciudadanos de Moscú, que han respondido que les gustaría cobrar 220.000 rublos al mes, que equivale a 2.908 dólares americanos. Pues, pero no juzgate a la gente por sus deseos. Cada de nosotros podemos soñar, ¿no? No es nada criminal, especialmente considerando el hecho de que la mayoría de la gente en Rusia cobra 10 veces menos que la suma de dinero que ellos nombraron en la encuesta. Pues por eso la idea que fue sugerida recientemente por el gobierno ruso para vender la papa de la clase de economía no se ve tan absurda, ¿no? Los diputados ofrecen a los supermercados para que empiecen a vender las papas del calibro pequeñito, alrededor de 35 a 55 milímetros, 15% más barato que las papas de la talla normal. Lo que pasa es que ahora los supermercados tienen un estándar como se deben ver las papas y los granjeros tienen que agrupar sus productos debido a la talla y no pueden vender las papas muy pequeñas porque ellas no se ajustan a los estándares generalmente aceptados. Los cambios afectarán no solo a las papas, pero además a los pepinos. Los diputados estaban tan llevados por esta idea para vender las verduras feas que aceptaron otra ley que dice que muy pronto en los estantes de los supermercados van a aparecer los pepinos torcidos que supuestamente van a costar menos que los pepinos normales y de forma estándar. Al mismo tiempo a los pepinos normales se llamarán los pepinos de la clase premium. Según la lógica del gobierno hay la gente a quien no le importe la forma y apariencia de las verduras y que no considera pagar más dinero para las verduras que se ven normalmente o sea como se deben ver. Pues supongo que antes la gente que quería demostrar a los demás su estatus social ponía su iphone 12 pro en la mesa mientras comía en un restaurante, pero a partir de ahora será suficientemente poner en la caja del supermercado los pepinos largos y de forma normal, o sea los pepinos de la clase premium, junto con las papas que se ven como las papas y no como los guisantes. Desde el 1 de febrero la ley que prohíbe el uso de las palabras malas en las redes sociales y en internet en general entró en vigor en Rusia, por eso a partir de ahora todos los comentarios y cualquier contenido en el cual se encontrarán las palabras malas será eliminado y bloqueado. Pues vamos a ver si estos hijos va a eliminar este vídeo. Y ya está, esos fueron los acontecimientos y las noticias más interesantes que sucedieron en Rusia en esta semana. Os recuerdo que este programa de noticias semanales sale cada miércoles y a pesar de eso subo un vídeo más cada sábado. Así que suscriba a mi canal y activa la campanilla para recibir las notificaciones cuando yo subo el vídeo nuevo. También no te olvides a darme like a este vídeo y comenta abajo cuál de las noticias te ha gustado más. Soy Katherine Ibero desde Rusia con amor. Nos vemos este sábado. Chao, chao.